Yo no acepto Segundo lugar es Si me quieres serás solo a mí No es que venga a ponerme mis moños Pero nunca aprendí a compartir Esos platos de segunda mesa Ya no tienen el mismo sabor La mujer que acepte mi cariño A mí solo me dará su amor Volar alto y soñar es bonito Sé que aún queda mujer que es muy fiel Hay que escalar muy poco a poquito Porque rápido puedo caer No es posible que haya enemigos En esta vida Tantos hombres que no quieren ver Piensan que todito el mundo es suyo Sin saber compartir su mujer Como amante te soy bien sincero No quisiera tenerte yo a ti Porque siempre quiero ser primero Y a mi reina no he de compartir Volar alto y soñar es bonito Sé que aún queda mujer que es muy fiel Hay que escalar muy poco a poquito Porque rápido puedas caer Porque rápido puedas caer isolera De anoche Por qué Si ya está Gracias.